El nombre es César, mi esposa es Violeta Villa y César. Su nombre es César, su esposa es Violeta, y tienen dos hijos, y ella está en la fábrica ahora mismo. ¿Qué es César? Vivo en casa ajena, pagándose. Es caro, y tengo una casa propia. La casa que vivimos en ahora no es su casa. Es por eso que necesitan una casa, porque es demasiado caro para vivir en una casa que no es su casa. Con mucho gusto y alegría de tener casa propia porque, de hecho, no tenemos, como le había dicho, una casa propia y, pues así, es una bendición. Para recibir esta nueva casa, será una gran bendición para nosotros, porque será nuestra propia casa, y no tenemos que estar en una casa diferente. ¿Qué es el pastor Carlos Salvador Vázquez? Y a esta persona, César, yo lo conozco desde hace mucho tiempo, y sé que ellos tienen necesidad de una casa para su familia. Ok. Él es el pastor Carlos... Salvador. Carlos Salvador Vázquez. Vázquez. Él conoce a esta familia de... ¿Cuánto tiempo? ¿19 años? No, como... 12, 13 años. Él conoce a esta familia de hace 12 años, así que él conoce que están en la casa. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Porque yo miré la necesidad de ellos porque él se lastimó su espalda y no tiene mucho entrada de dinero en la que trabaja la esposa? Pero él ayuda, pero no hay una seguridad de que tenga... ¿Cuánto tiempo? Ok. Él se ve su necesidad de ellos porque el hombre de la familia, él tenía un accidente en su su espalda y su esposa es una persona que está en la casa. Él ayudó a su espalda de tiempo, así que es por eso él se muestra esta familia para la casa. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Pues que ellos miren la mano de Dios en esta organización y que con el tiempo, pues ellos acepten a Cristo. Ok, él quiere ver los resultados de esta casa, que la familia conoce a Jesús. ¿Qué más me dijo? Que miren el resultado del Señor. Sí. Con el tiempo. Y después de eso, ellos van a la iglesia y van a ser los creyentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!